La Luna con Gatillo Nos enseña que hay que insistir No hay que bajar los brazos Hay que seguir apostando a la cultura Y especialmente a quienes tenemos el sueño de publicar De dejar una huella con libros Y bueno, en nuestro caso con el Bodegón Ediciones Venimos hace más de 10 años Acompañando a aquellas escritoras y escritores Que tienen el sueño de publicar un libro Que tuvieron el sueño de publicar un libro Y llegaron a nosotros A través de un contacto A través de las redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook La pandemia nos dejó La posibilidad de abrir una librería online Que es librerialbodegón.mitiendanube.com Donde pueden encontrar todos los libros que venimos haciendo También estamos en un canal de Youtube Donde están las presentaciones Que fuimos llevando adelante en el año de la pandemia No nos frenó la pandemia No frenó nuestra pluma, ni nuestro trabajo Ni la pluma de nuestros amigos escritores Que confiaron en nosotros Así que queremos participar de este encuentro Decirles que nuestro trabajo está puesto Como en acompañar de manera digna A quienes tienen algún texto guardado En un cajón de cómoda De mesita de luz En una libreta o en la computadora Y lo podemos convertir en el libro Nosotros ofrecemos todos los servicios Corrección desde... Primero lectura Lectura y devolución Que es muy importante Y después Corrección ortográfica Ortopográfica Diagramación de interiores Maquetación Edición literaria Impresión Y también difusión Nosotros tenemos un medio de comunicación En el Apogeo Periódico del Apogeo En la zona de influencia nuestra Que es el Partido de Pilar En el Oeste El Partido de Morol Y también lo que es ebook Así que ahora vamos a... Estamos trabajando para tener La librería física En Presidente Berqui Que es la ciudad Donde nace El Bodegón Ediciones Una hermosa ciudad Del Partido de Pilar Que amamos Saludo a toda la gente de Berqui A todos los poetas de Berquino Del Partido de Pilar A los autores locales de Pilar Gracias Y abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!